Bueno Facu, gracias por tu tiempo para el equipo de Punto Deportivo de Buenos Aires a Montevideo estamos hablando para consultar un poquito, conociéndote un poquito más a partir de esta nota quiero saber bien cómo es un día en tu vida bueno, obviamente ya sabiendo todo lo que estás haciendo en defensor lo que estás haciendo en las menores de Uruguay pero más allá del fútbol también, cómo es un día en tu vida y bueno, yo muchas gracias por la nota primero que nada y nada, yo me levanto a la mañana a las 7, 7 y media porque el equipo entrena a la mañana y bueno, luego entrenar, vengo a la casa, descanso, duermo una siesta y a la noche estudio bien, bueno, ahora no estás estudiando, me decías que estabas jugando a la Play para saber un poquito con qué cuadro jugás, cómo sos bueno, te considerás bueno no, 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 decente, juego con el Barça, juego con el Barça, por algo en especial, porque es el club que te gusta Europa no, 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 el club que me gusta y bueno, estás jugando a ese bueno, a ver, para conocerte un poco más en qué momento de tu vida llegaste a defensor si no me equivoco, fue a los 9, 10 años cómo se dio tu llegada al club y sí, fue a los 9 años y llegué porque mi padre conocía a un profe en la CJ que es una academia acá de deporte y bueno, a través de ese profe que justo trabajaba en defensor ahí en la escuelita fue que un día me fue a ver un partido y bueno, me recomendó al profe Santos y bueno, coordinaba para que yo pueda ir a entrenar bueno, y a ver, conociendo un poco tu historia y la de tu familia que prácticamente todos son hinchas justamente de Danubio quiero saber en ese momento cuánto te costó tal vez tomar la decisión de llegar a defensor no, es que, bueno, mi viejo me preguntó qué quería hacer sí, sí quería ir a probar a ver cómo me sentía y bueno, sí, yo le dije que sí, que quería ir a probar y mucho, no me fijé mucho en que fuera el clásico, ¿no? y a ver, desde que llegaste a defensor obviamente conocemos tu historia pero le has hecho goles en reiteradas ocasiones a Danubio sobre todo en las formativas después de esos partidos, ¿tu papá, tu abuelo, alguien te comentó algo? ¿te hizo algún chiste? no, 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 nada de eso a veces me jodían, a lo primero fue que me jodían un poco pero no, después se hizo un poco costumbre y bueno, todo normal bueno, a ver, sabemos que defensor es un cuadro formador reconocido en Uruguay y en Sudamérica obviamente por esto tal vez en ese momento, a los 9 años vos no eras consciente de esto simplemente querías jugar al fútbol y en un cuadro de primera pero hoy, estando entre la sub-19 y la primera ya con Ross en la primera edición ¿cuánto sentís que aprendiste en el club en todos estos años? Sí, mucho, mucho, mucho fue impresionante el crecimiento mismo tanto en la escuelita ahí con el profe Santos que fue uno de los que me crió básicamente en todo lo que me hizo entender lo que es defensor y bueno, creo que fue una persona muy importante para mí tanto en el crecimiento futbolístico como humano ¿Quién fue, para vos, el profe Santos? Un pilar importantísimo tanto como ser humano como también futbolista que me ayudó mucho en todo eso Bueno, a ver sabiendo los más de 100 goles que marcaste en las formativas en las juveniles allí de defensor que has tenido tu presencia en la primera edición como decíamos y que ahora estás en la sub-19 alternando algunos partidos ¿vivís tal vez como una presión el ser un goleador histórico de las formativas? Más que nada porque la gente siempre va a esperar algo de vos cada vez que te toque jugar ¿o lo tomás como una linda responsabilidad? No, no, creo que a lo primero capaz que cuando era un poco más chico que uno tomaba un poco de presión que llevaba los partidos y bueno, me sentía que que tenía que demostrar pero no después con el paso del tiempo me fui acostumbrando incluso ahora me gusta o sea me gusta llegar a la cancha y que y que bueno, tengo que por ser el goleador histórico tengo que tengo que tener algo distinto y bueno, eso me gusta Ahora es no sé si es raro pero marcaste siete goles en un partido bueno, en reiteradas ocasiones marcaste tripletes por ejemplo y sin embargo no es que sos un nueve de área como como Suárez y como tantos otros No, no, no me gusta un poco más salir un poco del área y y después llegar al área también pero pero sí es un poco raro Bueno, a ver hablábamos de esa presión tal vez que sentiste según vos en la formativa sobre todo en los primeros partidos pero bueno a ver quiero saber un poco qué te acordás hoy ya a un año más o menos del día de tu debut en primera el partido con con Plaza Colonia las horas previas el momento en el que te toca entrar bueno de los goles sabemos que no te salió gritarlos y las horas posteriores qué es lo que te acordás a esta altura de tu vida Me acuerdo mucho estaba muy nervioso e incluso la semana previa a mi citación también había hablado con Eduardo y me había dicho que me preparara que en dos meses iba a debutar y bueno justo esa semana hubo una lesión y bueno me tocó estar ahí en el plantel y bueno después está va a ser lo que pasa y y bueno después del partido fue con toda una locura porque imagínate todo mi viejo y toda mi familia y bueno fue una linda experiencia todo bueno La camiseta del debut ¿para quién fue? Para mi viejo Para tu viejo bueno y a ver ahora ya como decíamos no siempre estás con el plantel de primera marcaste dos goles si no me equivoco en el partido pasado por la sub-19 y en la primera bueno a veces está Gómez que es amigo tuyo de siempre la Quintana hace poquitas fechas le tocó debutar y también marcar un gol es decir hay muchos jóvenes como vos también y a su vez hay experimentados ¿no? como Cardacio como Navarro entre tantos otros para vos ¿qué tan importante es esto de tener juventud y experiencia en el mismo plantel? Es muy bueno y muy positivo para sobre todo los jóvenes que subimos y bueno ellos son los que nos tratan de guiar de explicar un poco cómo es primera cómo se maneja incluso el ritmo y muchas muchas cosas en la cancha que te ayudan mucho ese tipo de jugador A ver hablando de reconocimientos no sé qué tanta importancia le hace a este tipo de cosas en Uruguay es sabido que por ser goleador de varias categorías has tenido varios reconocimientos perdón pero bueno en estas últimas horas imagino que vos que tu familia estarán al tanto de la mención del diario de Garda de Inglaterra bueno quiero saber un poco qué generan estas cosas a tu corta edad y sí lo estoy viendo y la verdad que hay una alegría inmensa sobre todo porque son 60 en el mundo o sea uno a veces no se da cuenta de que de que bueno Uruguay es un país tan chico y que estemos dos jugadores de Uruguay es increíble así que mucha felicidad por eso bueno y que también este Emi Gómez imagino que te habrá puesto contento sí sí aparte jugamos en la misma categoría y desde que llegó un gran amigo mío y bueno la verdad que muy contento por eso bueno a ver hace un rato lo nombrabas Acevedo lo que te había dicho en las horas previas en la semana previa de tu debut quiero saber un poco qué es lo que te transmite él o bueno desde ese momento que empezaste a entrenar en primera hasta este momento cuánto has aprendido con él y bueno cuánto influye tal vez en lo que sos como jugador mucho porque Eduardo es una persona que transmite mucha garra mucho ayuda mucho al jugador sobre todo en eso en que en explicarle también la experiencia que él tiene y bueno al jugador le transmite mucho y le hace llegar eso de meter y de ser intenso y bueno la verdad que muy bueno bueno y a ver sabiendo que hace también poquitos días te tocó jugar en un amistoso si no me equivoco con Uruguay de hecho ya hace tiempo estás vistiendo la camiseta de la Celeste por lo menos en categorías menores quiero saber un poco también cómo es esa sensación de representar a tu país porque no todos tienen la posibilidad vos la tenés Gómez la tiene también bueno cuántas veces soñaste con esto porque creo yo que todo uruguayo cada vez que juega en la selección siempre está aprendido ya sea la mayor o en tu caso categorías menores y es un orgullo para o sea todo jugador todo niño que inicia una carrera tanto en el béisbol como desde muy chiquito sueña con algún día o sea vos le preguntás a todos los niños y creo que va a haber solo una respuesta que es jugar en la selección de su país y más el uruguayo como es claro o sea y bueno la verdad que sí un orgullo tremendo y cada vez que que te ponen al celeste es distinto es único bueno y a ver creo que si te pregunto si te gustaría ser dirigido por Tavares es imposible que me digas que no pero bueno lo tengo que preguntar porque es una eminencia del fútbol de Uruguay fútbol mundial obviamente el entrenador con más partidos dirigidos en una selección que va por su quinto mundial cuánto representa Tavares sobre todo en las ilusiones de un joven como vos no sé si pensás en una posible convocatoria para la mayor pero bueno te ilusiona la posibilidad tal vez de que te dirija él sí creo que es lo máximo es lo máximo de un jugador uruguayo que le dirija al maestro incluso siempre a veces están las prácticas de sub-20 y bueno también esa cercanía que tiene hacia el grupo también hace uno que sueña un poco en grande y bueno es eso bueno apartándonos un poquito del ambiente del fútbol del ambiente del deporte hace un rato charlábamos el año pasado terminaste el liceo estás estudiando administración de empresa bueno cómo venís con los estudios por qué elegiste esta carrera y bueno tanto para vos como para la familia qué tan importante es que aparte del fútbol ya estés bueno con la cabeza en dedicarte a otra cosa en algún momento creo que primero que nada que el estudio es muy importante incluso sobre todo porque o sea un jugador de fútbol vive del fútbol pero también necesita tener otro tipo de distracciones y bueno tampoco es bueno que solo entrene y después esté todo el día al pedo básicamente y bueno me parece muy importante el estudio para todos jugadores de fútbol que que le puede abrir la cabeza y bueno elegí la a mi estación de empresa porque me gustaba me gustaba ya le había hablado con mi viejo y bueno y decidimos entre los dos que que iba a ser lo mejor bien bueno y regresando un poquito al tema del fútbol hablábamos de que estaba jugando con el Barcelona en la Play soñando un poquito ¿no? y también para conocer un poco tus gustos en qué liga tal vez te gustaría jugar en qué club en algún momento puede ser el año que viene puede ser dentro de dos o tres años pero cuando hay un partido en la tele y está el fútbol argentino el fútbol uruguayo el fútbol español ¿qué elegís vos? me gusta mucho el fútbol español el italiano y argentino también argentino me vino mucho ¿algún equipo en especial? Inter y algún jugador porque bueno con Emi habíamos hablado hace unos días y me dijo que lo tenía como ídolo a Neymar que trataba de mirarlo mucho si no me equivoco bueno he leído en alguna que otra oportunidad que lo mencionaste a Lucho a Suárez él es el referente que vos tenés y hay otros Sí, sí Luis es uno de los que más miro porque me encanta como su estilo de juego y Cavani también me gusta me gustan mucho los dos Bueno en alguna que otra oportunidad si no me equivoco Acevedo dijo que vos y Gómez iban a ser como el Cavani y el Suárez del futuro no sé si te pones a asombrar un poquito con eso pero imagino que te debe poner contento también semejante elogio Ojalá 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 que seamos seamos los nuevos Cavani y Suárez Bueno y a ver para ir cerrando un poquito con chicos de 17 18 años como vos como Gómez y como la gran camada que está teniendo Defensor en este último tiempo imagino que bueno ver siempre en Europa en la Liga de Elite a jugadores como decíamos como Cavani como Suárez lo tenés Astuani también entre tantos otros de 3 millones que son ver siempre a jugadores de semejante calidad en la elite del fútbol debe ser bueno algo para para mirar para tratar de imitar pero vos qué explicación le encontrás a esto de que son pocos en sí pero bueno están por todo el mundo desplegando fútbol y creo que también es un poco la cultura de acá del país que que bueno somos pocos pero pero los que salen salen muy buenos o sea son top los jugadores que que salen y bueno creo que creo que va un poco por ahí ¿te gustaría ser uno de esos? sí sí ojalá bueno te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo de vuelta para el equipo de Punto Deportivo y ojalá que sigan las cosas bien allí en Defensor bueno muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y bueno hasta luego un abrazo